Deuteronomio 9. Una escucha, Israel. Hoy vas a pasar ya el Jordán para ir a desalojar a naciones más grandes y fuertes que tú, ciudades grandes, de murallas que llegan hasta el cielo. Dos un pueblo grande y corpulento, los Anakitas, a quienes tú conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede hacer frente a los hijos de Anak? Tres pero has de saber hoy que Yahvé tu Dios es quien va a pasar delante de ti como un fuego devorador que los destruirá y te los someterá, para que los desalojes y los destruyas rápidamente, como te ha dicho Yahvé. Cuatro no digas en tu corazón cuando Yahvé tu Dios los arroje de delante de ti. Por mis méritos me ha hecho Yahvé entrar en posesión de esta tierra, siendo así que sólo por la perversidad de estas naciones las desaloja Yahvé ante ti. Cinco no por tus méritos ni por la rectitud de tu corazón vas a tomar posesión de su tierra, sino que sólo por la perversidad de estas naciones las desaloja Yahvé tu Dios ante ti. Y también por cumplir la palabra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Seis has de saber, pues, que no es por tu justicia por lo que Yahvé tu Dios te da en posesión esa tierra buena, ya que eres un pueblo de dura service. Tres, siete, acuérdate. No olvides que irritaste a Yahvé tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste del país de Egipto hasta vuestra llegada a este lugar, habéis sido rebeldes a Yahvé. Ocho en el horreo irritasteis a Yahvé, y Yahvé montó en tal cólera contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Nueve. Yo había subido al monte a recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Yahvé había concluido con vosotros. Permanecí en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. Diez Yahvé me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras que Yahvé os había dicho de en medio del fuego, en la montaña, el día de la asamblea. Once al cabo de cuarenta días y cuarenta noches, después de darme las dos tablas de piedra, las tablas de la alianza, doce me dijo Yahvé, levántate, baja de aquí a toda prisa, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha pervertido. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito, se han hecho un ídolo de fundición, trece continuó Yahvé y me dijo, he visto a este pueblo, es un pueblo de dura serviz, catorce déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y que haga de ti una nación más fuerte y numerosa que esta quince. Yo me volví y bajé del monte, que ardía en llamas, llevando en mis manos las dos tablas de la alianza. Dieciséis y vi que vosotros habíais pecado contra Yahvé vuestro Dios. Os habíais hecho un becerró de fundición. Bien pronto os habíais apartado del camino que Yahvé os tenía prescrito. Diecisiete. Retomé entonces las dos tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos a vuestros propios ojos. Dieciocho. Luego me postré ante Yahvé. Como la otra vez, estuve cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua, por todo el pecado que habíais cometido, haciendo el mal a los ojos de Yahvé hasta irritarle. Diecinueve. Porque tenía mucho miedo de la ira y del furor que irritaba a Yahvé contra vosotros hasta querer destruiros. Y una vez más me escuchó Yahvé. Veinte. También contra Aarón estaba Yahvé violentamente irritado hasta querer destruirle. Yo intercedí también entonces en favor de Aarón. Veintiuno. Y vuestro pecado, el becerró que os habíais hecho, lo tomé y lo quemé. Lo hice pedazos. Lo pasé a la muela hasta que quedó reducido a polvo, y tiré el polvo al corrente que baja de la montaña. Veintidós. Y en Taberá, y en Masá, y en Quibró Tataba. Irritasteis a Yahvé. Veintitrés. Y cuando Yahvé os hizo salir de Cadesbarnea diciendo. Subid a tomar posesión de la tierra que yo os he dado. Os rebelasteis contra la orden de Yahvé vuestro Dios. No creísteis en él ni escuchasteis su voz. Veinticuatro. Habéis sido rebeldes a Yahvé vuestro Dios desde el día en que os conoció. Veinticinco. Me postré, pues, ante Yahvé y estuve postrado estos cuarenta días y cuarenta noches, porque Yahvé había hablado de destruiros. Veintiséis. Y supliqué a Yahvé y dije. Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo, tu heredad, que tú rescataste con tu grandeza y que sacaste de Egipto con mano fuerte. Veintisiete. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no tomes en cuenta la indocilidad de este pueblo, ni su maldad ni su pecado, veintiocho para que no se diga en el país de donde nos sacaste. Porque Yahvé no ha podido llevarlos a la tierra que les había prometido, y por el odio que les tiene, los ha sacado para hacerlos morir en el desierto. Veintinueve. Pero ellos son tu pueblo, tu heredad, aquellos a quienes tú sacaste con tu gran fuerza y tu tenso brazo. Y supliqué a Dios que la o la 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 la.